Muchas gracias por invitarme, porque me apetecía poder hablar contigo de este tema y aprender también de ti, que todo el mundo aprenda de todo lo que tú sabes ya como comunicadora animal experta, que se podrían llamar para las personas telépata o canalizadora, pero al fin y al cabo, tener la capacidad que todos tenemos, pero tú ya la tienes entrenada y desarrollada, para poder comunicarte con el cuerpo energético de un animal y obtener información, o sea que es una habilidad que muchas personas podrían desarrollar y que sería muy efectivo para, como tú dices, tanto por ellos los animales como por las personas que los cuidan o mejor dicho que se cuidan mutuamente, las personas que comparten vida con ellos, para nutrirse mutuamente de la experiencia y sacarle el máximo partido. Estupendo, yo encantada de compartir todo lo que he aprendido de ellos, sobre todo porque me han enseñado muchísimo. Yo muchas veces digo, hice un máster de desarrollo personal y digo, mira, y luego he conocido los animales, ¿no? Y cuatro veces un máster prácticamente, ¿no? Porque ellos, como comentábamos, al no tener ego siempre es tan agradable hablar con ellos, es verdad que tienen emociones, a veces que son un poco durillas, ¿no? De sostener, pero al no tener ego cualquier cosa sienten que la transmiten sin juicio, nunca tienen juicio, es muy agradable. O sea, porque es muy diferente de una comunicación que podemos tener con un ser humano y muchas veces yo digo, conmigo misma, el diálogo interno es diferente, ¿no? Es siempre muy agradable, aparte que son muy sabios. Así que encantada de compartir todo lo que, en el fondo, ellos mismos me han enseñado hasta ahora. Claro, es que es curioso porque los animales que tienen el centro de conciencia en segunda dimensión, la tercera la tienen más infradesarrollada, pero entonces eso permite que la cuarta no tengan ego. Nosotros, claro, la tercera dimensión es el ego, es el que tiene la experiencia mental. Cuando esa experiencia está más opacada, está más relajada, está más silenciada, puede haber esa comunicación emocional sin juicio. Así que eso es lo que permite que también tengan ese nivel de sabiduría cuando conectamos con ese cuerpo energético o ese cuerpo de cuarta dimensión, lo cual es muy interesante para que nos puedan ayudar con un nivel de distorsión muy inferior al que puede tener un ser humano, porque ahí no hay creencias limitantes, ahí no hay anudamientos mentales, no hay karma, o sea, todo funciona de una manera mucho más rápida y mucho más simple. Y por eso a mí me gustaría también conocer un poco más cuál es tu experiencia con diferentes tipos de animales. Imagino que casi siempre trabajas con mascotas, con lo cual son perros, gatos, canarios, hámsters, o sea, lo básico. Y también me gustaría saber, bueno, pues algunas experiencias que has tenido como significativas y también si hay diferencias sustanciales entre unos animales y otros, es decir, entre gatos y perros, diferentes razas de gatos o de perros, entre los hámsters y los, no sé, los loros. O sea, si realmente has visto algo significativamente diferencial o realmente se parecen bastante por categorías. Vale, mira, yo obviamente hablo de mi experiencia y un poco a la conclusión hasta ahora a la que he llegado. Es verdad, efectivamente, la mayoría de animales con los que comunico son gatos y perros, principalmente. Luego, sí que me ha pasado varias experiencias, por ejemplo, para al menos mencionar más de uno y comparar tortugas, peces, ovejas. Y sí que ahí es como he notado, de alguna manera, como un denominador común. Mientras, eso, mientras con perros o gatos, me da la sensación como que se percibe mucho más la individualidad. Yo creo o tengo la sensación, no sé qué opinas tú, porque son los que están más en contacto con el hombre. Y entonces, están como, de alguna manera, como más, no digo humanizado, pero más, sí, es como si tienen mucha personalidad. Más personalizados, claro, más personalizados. Exacto. Mientras, puedo decir que las tortugas, como te dije antes, siempre lo acordaré hace unos años. Una tortuga, Bernardo, que me envió a freír el espárrago, porque me ha dicho, bueno, va, si quiero, y me dice, me voy, que no entendéis nada. Y esto era porque la responsable, tenía un jardín, pero era una tortuga rusa, me explicó, que bueno, estaría en Italia, y había mucha humedad, y no podía ir en letargo en la tierra, porque podía morirse, había dicho el veterinario. Y el año anterior, sí que le había preparado un terrario, la había puesto ahí, y había hecho su letargo. Pero este año empezaba a hacer agujeros, y no quería estar en el terrario. Entonces, yo le pregunté por qué no quería estar ahí, primero, ¿no? Porque nunca vamos directamente, como es nuestra costumbre, pidiendo a los demás que hagan algo, ¿no? Vamos a comprender, porque ellos, sobre todo, como viven muy en coherencia, todo lo que hacen, siempre lo hacen por una razón. Entonces, le pregunté por qué no quería estar en el terrario, y notó como molestias físicas en la piel, era como si no fuera un hogar natural. Entonces, insisto, y le digo, bueno, pero no, porque sabes, si haces agujeros en la tierra, y acabas en la tierra. Ah, le explico, todo lo que me había explicado la responsable, cómo a convencer. Y digo, porque si no te puedes morir. Y recordaré siempre, se tiró, me miró sorprendido, como decir, ¿qué pasa? Y ahí me soltó, ahí, cuando se tiró, y me dijo, bueno, me voy, como decía, no entendéis nada, así, ¿eh? Pero bajante. Y me voy. Pero es verdad que me volvió a poner en mi sitio. Y digo, es verdad, yo estoy aquí para escucharte. ¿Sí? Claro que nuestra, muchas veces, nuestra protección y nuestra proyección de las cosas, ¿no?, incluyen, ¿no? Entonces, me puse ahí, y mira, tiene toda la razón del mundo que te escucho. Digo, es que el año pasado sí que has querido estar en el ferrario. Entonces, quiero comprender. Y me dijo, es que el año pasado, era el año pasado, ahora es otro momento. Y me dijo, ¿cómo sois limitados?, me ha dicho. Me ha dicho que, al ira en la tierra, la tierra es como la madre tierra, nunca, era como decir, aunque muriera, la madre tierra sabía lo que hacía y estaba en su lugar. Es como decir, no pasa nada, es como decir, ¿cuántas paranoias, no?, que tenéis vosotros. Y, y nada, esto fue, pero podéis ir volviendo a la, un poco a los tipos, ¿no?, pero esto me, 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 porque de verdad nunca he sido hasta ahora el único animal que de verdad, ya, que se quedan dos hostias. Bueno, puede ser también que el cuerpo emocional de una tortuga sea más pequeño o de diferente tipología al que puede tener, por ejemplo, un gato o un perro, ¿no? Es decir, los mamíferos, incluso a nivel cerebral, tienen un cerebro límpico más grande y también puede ser que tengan un cuerpo emocional un poco más simpático, un poco más abierto al afecto, mientras que si hablamos, por ejemplo, con insectos o hablamos con reptiles o con otro tipo de animales, pues sean de trato más áspero, o sea, tienen otro tipo de sabiduría, pero al fin y al cabo también es válida. Entonces puede ser que en ese sentido, pues sea más cortante, aunque no juicioso en ese sentido, sino que como no tienen ese ego, pero sí que tienen ese cuerpo emocional, pero más polarizado. Pero eso te preguntaba también si habías visto esas diferencias y, bueno, ya me has comentado eso que con una tortuga has tenido, pues, este encontronazo, por así decirlo. Y también debo entender que las tortugas en particular, al tener una experiencia de vida razonablemente longeva y bastante pausada y tranquila, seguramente la concepción que tienen de la vida y la muerte también es muy distinta a la que pueden tener animales que tienen una esperanza de vida más baja y una vida mucho más activa y frenética. Incluso es probable que la percepción que tienen del tiempo también sea distinta. O sea, eso es algo que no he podido trabajar tan directamente con tantas tipologías de animales, más allá de cuando vas por el campo o lo que sea, pruebas con unos o con otros, pero seguramente, por lo que siento y sospecho, la percepción del tiempo también cambia mucho las perspectivas. Es decir, que si hablas con una mosca, dado que tienen una longevidad muy baja, el tipo de vida es mucho más frenética y el tipo de negociación que tienes con ella es muy distinta. Pero ahí veíamos que esa tortuga no le importaba tanto la muerte, como diciendo, bueno, pues la vida aquí es larguísima y luego empalmó con otra. O sea, no tenía apego a ese cuerpo, sino que lo tomaba como una carcasa temporal, como una morada y luego cambia a otra. O sea, que tampoco hay ningún tipo de problema con eso. Te quería preguntar también si has probado con insectos, solo por curiosidad y si es así cuál ha sido tu experiencia. Sí, 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 sí. Además, esta es la invitación a todos a ser más conscientes de los insectos porque, y yo soy la primera que, sobre todo, a alguno le he tenido, según que Repelus, pero, bueno, si se presentan en nuestra casa, a veces hay un momento que, mira tú, empiezan a presentarse cucarachas o empiezan a presentarse abejas. No es casual. Yo invito siempre a comunicar y a preguntar porque suele haber dos temas. Primero porque todos estos insectos bichitos tienen mucha sabiduría y por lo que he visto, por ejemplo, como en el caso con cucarachas, trabajan mucho a nivel energético, o sea, se presentan por eso. O sea, a veces parece que cuanto más pequeños sean, tienen más que ver con eso, ¿no? Y también yo lo primero que invito es a preguntarles qué necesitan. Porque también con un poco todos estos cambios que hay, a veces le falta simplemente agua, le falta calor, o le falta fresquito, o le falta comida, o le falta cualquier cosa. Entonces, tanto en el plano terrenal, siempre preguntarle, ¿no? ¿Por qué están ahí? Si necesitan algo, unos ratoncitos, ¿no? Por ejemplo, ha pasado últimamente. Entonces, ahí encontrar este punto medio, ¿no? Dice, vale, entonces yo voy a poner esto ahí fuera de la puerta o donde sea, ¿no? Y luego ver, porque muchas veces, y ha pasado con cucarachas, y tenía que ver con, venía a limpiar una densidad energética, ¿sí? Y así que los insectos y hasta los mosquitos, yo sé, el verano pasado, ahora todavía no han llegado, pero el verano pasado tenía uno, ¿era uno? Uno, yo sé que era el mismo. Entonces, claro, el instinto de toda la vida es de matarlos, ¿no? Pero digo, sé que tú tienes, sé que te quiero escuchar. Entonces, yo recuerdo que fue, porque no me dijo nada en especial, pero fue el simple ponerme ahí con la intención de, en lugar de echarle, simplemente de decir, ok, entiendo que estás aquí, por los motivos que sean, no estás aquí para molestarme a mí. Aunque yo se lo expliqué, que sí, que de alguna manera me molestaba, si podía hacer algo por él, y no se ha vuelto a presentar durante unos cuantos días. Así que ellos, por muy pequeños que sean, cómo tienen esta como conciencia, ellos perciben perfectamente. Yo también invito a las personas que todavía no comunican o que no han hecho un curso y que creen que necesitan aprender, pero simplemente con la intención, porque en el fondo la telepatía es de corazón a corazón. Entonces, con la intención, y esta abertura, ¿no? Empezar a verlos, también los pichitos, y yo que soy una que las arañas me da mucho miedo, pero estoy intentando abrirme, según los animales, que empiezan a aparecerse, de otra manera, ¿no? Porque sí que, o me acuerdo con unas moscas, un verano, me acuerdo, estaba leyendo en la playa, y estaba leyendo, y de aquel que a rato te das cuenta que tiene muchos cosquillos en la pierna, ¿no? Y distinto, ¿no?, de hacer... Y a rato estaban ahí, digo, espera, que tú dónde vas, que aquí hay una fiesta, a ver qué pasa, ¿no? Entonces solté, digo, estarán aquí por algo, y fue, descojones, ¿por qué fue? Conectar, y empecé a escuchar mucha risa, mucha risa, y hacían, y digo, pero ¿por qué estáis aquí? Y por qué, bueno, que, ah, ¿por qué vais tan rápida y me camináis en las piernas? Ah, porque nos gusta explorar, y queremos hacer, y muy, súper hiperactivas, ¿no? Y muy divertidas. Y acabamos de hablar y se fueron. Y yo no se lo pedí, ¿eh? Pero es, yo he notado que, y esto pasa en las comunicaciones también normal, ¿no? No hace falta que el responsable haga el trabajo, haga el trabajo personal que a lo mejor surge en la comunicación. Pero con que tome conciencia y se abra a eso, ya hay cambio en el animal, es increíble. Pero es que es una cuestión de comunicación a otro nivel. Y cuando esa comunicación se da, y de ahí la importancia de, aunque tú no recibas bien la respuesta, por lo menos emite bien tu intención. O sea, digo, vale, mira, yo no sé canalizar, me cuesta interpretar lo que me están recibiendo. Bueno, pues por lo menos da claramente tu mensaje y dalo de corazón. Porque aunque el receptor no esté recibiendo bien, a lo mejor el emisor sí que está emitiendo bien. Así que por lo menos manifiesta claramente tu intención y que no sea agresiva, que no sea lárgate y ya está, que si no te arranco la cabeza. O sea, que sea algo más positivo y comprensivo porque lo van a entender mejor. No, hablando de esa parte más receptiva, que supongo que la mayoría de la gente que, yo creo que lo que nos escuchan ya más o menos están versados en el tema y algo ya nos habrán escuchado. Pero aún así, siempre surgen estas típicas dudas de cuando canalizo, me lo estoy inventando o no me lo estoy inventando, si puedo hacerlo o no, si me saldrá bien o no. Yo ya respondí muchas veces a esas preguntas. ¿Cómo las respondes tú o cuál sería tu respuesta ante estas frecuentemente, answers o como serían, las preguntas clásicas de todo el mundo? Vaya. Ok, sí, sí, efectivamente, esto pasa siempre en todos los cursos, es normal. Y yo, a ver, primero, algo que trabajamos bastante en el curso es justo la confianza, porque esta es la clave. Luego, la confianza, el conectar con el corazón, porque como hemos dicho, conectamos desde ahí. Entonces, hay una primera conexión conmigo, porque yo necesito saberme escuchar para poder luego escuchar al animal, ¿no? Desde esta misma, ¿cómo decir, vibración, ¿no? Permíteme un matiz ahí, que es importante. Has hablado del corazón y en tu relato anterior todo el rato has comentado el hecho de cuando conecto con tal siento una tristeza o una desesperación. O sea, que el primer contacto es emocional. O sea, es el más importante, antes de recibir información y traducirlo al plano mental, primero es emocional, cosa que tiene todo el sentido del mundo hablando de cuerpos emocionales o cuerpos de cuarta dimensión. Así que, disculpa la interrupción. No, no, estupendo, es verdad, es así. Además, mira, es curioso que de alguna manera también así que no se me había ocurrido con texto a lo que has dicho, ¿no? De esto de los bloqueos o no me lo creo. En la telepatía la información la recibimos de mucha manera, pero casi siempre es a través, es como un poco de los cinco sentidos, en el sentido vemos, olemos, tenemos sensaciones corporales, ¿no? y entonces o vemos imágenes, sensaciones y en muchos casos yo veo en las prácticas, ¿no? A lo mejor me comparten un caso y me dicen, mire, viste esta imagen y no sé cómo interpretarla. Entonces, yo digo siempre, fíjate en cómo te sientes delante de esta imagen. Cuando tú ves este perro jugar, porque puede jugar, pero a ti te transmite tristeza o te muestra, porque a veces, claro, como toda buena parte de la información, puede ser imagen, entonces, metafórica o simbólica, claro, a veces ves un horizonte, una puesta del sol. Entonces, si entra a la mente racional, dice, ah, bueno, pero yo le he preguntado por qué o si le gusta la cama nueva que le he comprado, qué significa. sí, no, has hecho muy bien en este apunte porque es una de las cosas que ayuda, ¿no? Porque es como un lenguaje un poco, es mucho más sencillo para mí que el nuestro, pero, claro, es un poco más simbólico, ¿no? Es que aquí lo que hay que entender, o por lo menos es lo que yo comprendo, es que el decodificador es el corazón, no es la mente. Entonces, primero es el corazón el que decodifica y luego tú traduces eso que has sentido a palabras, pero no al revés. Exacto, sí, sí. El orden cambia y eso es lo que lo puede hacer complicado cuando uno está entrenado para pensar académicamente, es decir, para pensar de una manera donde primero son los sentidos físicos y unos datos en bruto donde el observador se tiene que desplazar completamente y aquí no, aquí el observador tiene que involucrarse completamente y desde su subjetividad es como capta la información. Por eso es una manera de aprender muy diferente a la que nos han enseñado, de ahí la importancia de decir, bueno, primero ya es chocante para la mayoría hablar de telepatía con los animales, eso ya para empezar, esta gente está charada, mucha gente pillará esto a la mitad y a esta gente qué está diciendo. Pero vale, vamos a darle beneficio de la duda, una vez que empiezas tienes que cambiar completamente el orden de los factores, es primero corazón y luego cabeza cuando realmente te han enseñado que es al revés que el corazón ni tiene que participar y solo es la mente, así que es un cambio de paradigma total y radical. Exacto, y sí, luego claro que yo me lo figuro así, es como la información la recibimos por el corazón y aparte que últimamente yo estoy leyendo también muchos estudios de neurociencia que están demostrando que aquí realmente hay todo, ¿no? está toda la información, toda la sabiduría. De aquí es como si la percibiera nuestro hemisferio derecho que es el creativo y que siente así. Pero es verdad que luego lo que necesitamos es como hacer que haya una colaboración con el hemisferio izquierdo porque sí tenemos que traducir de alguna manera esta información que hemos recibido y para esto necesitamos el lenguaje, ¿no? El lenguaje normal que se ha escrito. Es por eso que es muy curioso porque por ejemplo dos personas que pueden hacer comunicar con un mismo animal, claro que van la comunicación en sí va a ser diferente, diferente en la forma pero no en la sustancia, ¿sí? Y esto porque obviamente en esta traducción yo creo, luego me dirás tú, pero yo creo es como el canalizar. Yo canalizo de una manera, otras personas canalizan de otra, ¿no? O sea, sí que en tu traducción para ponerlo de manera que sea comprensible ¿no? En nuestro lenguaje sí que entra también parte de la personalidad de cada uno, ¿no? De su bagaje, de su conocimiento, de su vocabulario, ¿no? Y sí, por supuesto, claro, el cuerpo mental aparece al final del proceso mientras que al principio simplemente está ahí para acompañar, para que la información fluya. Por eso la mente queda en una especie de queda al servicio del corazón y no al revés. Por eso es como el orden de los factores. Primero corazón y luego mente o estando la mente al servicio para luego traducir esa información o lo que tú has dicho. Del corazón al misterio derecho, del misterio derecho al izquierdo y finalmente traducimos y explicamos lo que hemos interpretado. Por eso a veces cuando no ha quedado algo demasiado claro repreguntamos o yo por lo menos lo que siempre hago es vuelve a explicármelo de otra manera. Exacto. O yo si tengo una sensación y digo bueno yo he entendido eso, es así y a ver y a lo mejor te añaden matices, ¿no? Así que sí, sí, es exactamente así. Es por eso que realmente en el curso claro, el curso son diez horas porque si fuera un lenguaje nuevo que no conociéramos no nos bastarían diez horas, ¿no? Entonces simplemente es un trabajo de volver un poco de comida para la mente para que se quede a colaborar y le expliquemos cómo funciona todo, pero básicamente mucho trabajo de conexión con uno mismo, de escucha interna, porque claro, esta también es una característica y un trabajo personal que tenemos que hacer si queremos escuchar, ¿no? a los animales. Bueno, en realidad pues sí queremos escuchar a todos, pero en concreto a los animales, ¿no? Es más sencillo de lo que parece tantas veces, muchas veces las personas se sorprenden de lo sencillo que es. Claro, es que como tú has dicho y creo que está muy bien apuntado, no es aprender un idioma nuevo, es recuperar un idioma que tú ya tienes de base, entonces es hacer más bien las capas de prejuicios que te hacen desconfiar de tu sabiduría innata porque cualquier niño lo hace. Entonces, tu niño interno sabe hacerlo. Entonces, la cuestión es ¿por qué no lo haces ahora? Porque te han introducido una serie de conocimientos que anulan y te hacen desconfiar o desautorizar esa vertiente intuitiva que tú de natural ya posees. De ahí la importancia de recuperar lo original y por eso también estamos en un momento tan importante a nivel de humanidad porque estamos empezando a recuperar de una manera cada vez más gruesa y colectiva toda esa sabiduría innata. Una sabiduría que no es un conocimiento que te viene desde fuera, es simplemente un conocimiento que tú ya tienes dentro y como mucho desde fuera se te recuerda. Ah, es verdad, sí, claro, tiene todo el sentido del mundo que sea así. Has hablado en todo caso que para hacer la comunicación hace falta primero la confianza como uno de los elementos indispensables precisamente para apoyarse o empezar a saber tirar del hilo de las sensaciones que uno tiene. También has estado comentando este tema, bueno, entiendo que el discernimiento forma parte también del juego, ¿cuál sería un poco el papel del discernimiento cuando la persona empieza a decir bueno, es que esto no sé si me lo estoy inventando o no? ¿Cómo puedo distinguir, que es la pregunta al máster que hay mil maneras de contestar o no, pero ¿cómo distingo entre lo que es mi mente y lo que es canalización? ¿Tú cómo contestas a esta pregunta? A ver, yo le invito a experimentar porque los animales te ayudan en eso. Entonces, te digo, ponte, comunica, es por esto que por ejemplo durante el curso empezamos a hacer la primera práctica con el animal de un compañero, no con el tuyo, con un animal del que tú no sabes nada. Tres preguntas y luego compartimos porque así, ya ve, el otro te dice, ah, sí, es verdad, ah, sí, hace esto, se comporta así, ¿vale? Entonces, lo que invito yo es al principio siempre comunicar con animales que no conocen y decir lo responsable que no te cuenten, porque muchas veces te cuentan, ¿no? Obviamente su historia, pero yo ahora me la olvido en el sentido que me pongo ahí, como yo explico siempre, que cómo abrir una ventana y ver en qué día hace, qué temperatura, como sin expectativas, otra cosa muy importante, ¿no? Entonces, son los animales que se encargan, ¿cómo decir? De demostrarte que no te lo has inventado. Yo recuerdo uno de los primeros, ahí fue fuertísimo, porque yo estaba ahí, toda muy concentrada, en una primera comunicación con este perro, un perro muy guapo, blanco, le hago sus preguntas, porque además, pobrecito, había pasado lo suyo, que era adoptado y había sido maltratado. Y a cierto punto, de repente, en la comunicación, yo escucho, así, con un tono, que yo soy guapo, ¿eh? Digo, no, no, esto me lo he inventado, esto no lo voy a transcribir, ¿no? Entonces, yo digo siempre en el curso, cuando te pasa eso, respira y di tres veces, confío, 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 y sigue. Hago eso, porque yo soy guapo, ¿eh? Y digo, no. Llega un momento que yo me siento, yo, lo que digo siempre, es, solamente, por, no fallar al animal, porque digo, bueno, aquí está insistiendo en esto, a lo mejor no me lo he inventado, o yo transcribo, al máximo me dirán que estoy loca. transcribo. Cuando hablé con sus responsables, se despojonaban, porque me explicaban que, primero en la calle, si le paraba a alguien, que le dice, él efectivamente, toda una fiesta, pero que habían entendido por qué se podía pasar en casa dos horas delante del espejo, a mirarse, o sea, y se despojonaban, ¿no? Entonces, o una vez, tonterías, ¿no? Pero, muy sencillo, yo recuerdo, era una pregunta como, ¿por qué por la noche, cuando estoy ayudando a mi mamá en el baño, ¿por qué ladras? Y la perra me dice, porque el baño es pequeño, mi mente, y si es grande el baño, ¿sabes? A veces te dicen cosas, y digo, no, confía, confía, confía. Bueno, luego había toda una explicación, era porque esperaba el momento de poder estar con su responsable en el sofá y conectar y lo demás. Bueno, digo, nada, yo, por respeto y transparencia con el animal, lo voy a decir. Me dice, efectivamente, el baño es muy pequeño. Ahora, son dos ejemplos que me han venido a la cabeza, pero, últimamente, también en personas, ¿no?, que hacen práctica, ya no, mira, yo había un dolor muy fuerte, no sé si era mío o si, digo, ¿tú has sentido eso? Tú transmite eso. Luego vas hablando con el responsable, resulta que no se habían enterado y que este animal tenía una cita triste en la oreja de algo que le había pasado y probablemente se había cicatizado y no se habían dado cuenta. Entonces, esto es lo que yo digo. Bueno, un poco como todo, practica, porque te puedes contar las historias que tú quieras, pero la mente, alguna más y alguna menos, o el pepito grillo, que digo yo, siempre estará ahí, a decir, no, no, entonces, esto ayuda muchísimo. Exacto. Yo siempre digo que cuando tú haces una canalización, en los primeros segundos quizá haya un poco de distorsión, pero si alargas mucho rato hay un momento en que ya no puede haber distorsión porque digo, esto no me lo puedo estar inventando, no hay manera. Digo, llevo ya tres minutos aquí concentrado, soltando información, digo, esto no es mío, seguro. los primeros segundos a lo mejor tiras de palancas o de engranajes que tú ya tienes muy masticados, pero cuando llevas un rato eso es impepinable. Claro, y además, yo también les digo por qué lo que había empezado a decirme yo y digo, ¿y por qué me ha venido pequeño y no me ha venido grande? Claro. ¿y por qué me ha venido que es guapo y no me ha venido que me ha dicho mira que sol? Bueno, ¿por qué tu mente selecciona una información y no otra? Pues eso mismo es la base de la canalización. Eso. Una pregunta que también tenía es, algo que he ido observando y no sé si es algo que ellos te dicen los animales, sobre todo las mascotas, es, tengo la sensación porque es la sensación que me ha ido dando de que muchas mascotas cumplen una función de protección energética de sus dueños, dueños de llamarlos de sus acompañantes, entonces el gato muchas veces sigue para tener emociones de los humanos con los que conviven y los perros también, que es, podría ser una explicación de muchas de las enfermedades psicosomáticas que tienen cuando ellos están bien. Entonces, ellos tienen claramente esa función, o sea, reconocen y son conscientes de esa función, lo hacen por amor, es algo que les toca, ¿cuál es tu explicación o qué te han dicho ellos al respecto? Yo en general tengo la sensación que ellos es como tienen su propio propósito aquí, o sea, también a veces cuando encarnan en situaciones difíciles, ¿no? de maltrato o de, bueno, difíciles, ¿no? Es como tienen su propósito y luego es responsable que eligen, aunque sea a veces una temporada, ¿sí? Pero es por algo. Esto sí que me lo, bueno, al principio cuando yo comuniqué con mi gato, mi jefe, fue una de las primeras cosas que me dijo que él me había, o sea, él me había como pedido ya desde hace tiempo, pero estaba esperando que yo estuviera preparada por el trabajo que quería hacer conmigo, tanto es que él vino antes que yo empezara a comunicar todo esto y era, mira, parecía muy friki aquella comunicación porque era de conectar con el amor incondicional. Le digo, bueno, sí, claro, bueno, es verdad que es el trabajo principal de los animales con nosotros, ¿no? Pero bueno, era, parecía un poco así y ahora yo, pasado unos años, yo puedo decir que es verdad que ha venido a hacer eso porque lo he visto conmigo y en general sí que tienen, tienen un propósito porque ellos, como decía antes, muchas veces en la comunicación es tanto un comportamiento que tienen y que no entendemos y a veces hasta síntomas físicos realmente son como una llamada de atención porque a veces la prueban toda vez. Obviamente yo digo siempre, ¿no? La comunicación no excluye el veterinario, o sea, son dos cosas paralelas, ¿no? Pero es verdad que muchas veces le hacen todo tipo de prueba y no entienden. Entonces, como decir, bueno, para probarla toda probamos también la comunicación, ¿no? Y ahí es, es claro, es como una llamada de atención, tienen una capacidad como de ver más allá. O sea, a veces también en personas que son bastante conscientes, que se trabajan y todo, pueden ver algo que muchas veces pasa que la persona dicen, ah, mira, esto era algo, aquel tipo de trabajo de reflexión, mira, era algo que como que tenía ahí pero todavía no lo tenía claro y es como que el animal ha sido capaz de ponerle, ¿sabes? palabra y así. Y entonces, claro, ¿qué pasa? que a medida que el responsable toma conciencia y trabaja en eso, el síntoma del comportamiento desaparece. ¿Sí? Espera, que luego me voy siempre por la rama que me viene a la cabeza mil cosas. Pero, esto, y sí decir, lo que yo he notado mucho, sobre todo a nivel energético, por lo que me han transmitido los animales, la mayoría, tanto gatos, sobre todo gatos, aunque tengan como más capacidad y también más ganas, me da la sensación de transmutar, energía densa, le gusta esto, ¿no? un poco, pero tienen un tope, ellos también. Entonces, muchas veces temas, yo he visto temas de pelaje, de piel, de rascarse, de lamerse tanto, de hacerse casi herida, en la comunicación venía siempre de una manera o de otra, era como una densidad energética. Después que le habían cambiado el pienso de alimentación todo, con eso, con una limpieza de la persona, una limpieza del espacio, ser más consciente de eso, el animal se deja de hacer. Así que sí. Exacto, es decir, que el animal está haciendo un sobresfuerzo de trabajo, que evidentemente tiene capacidad de absorción de densidad, con un límite, y claro, si el límite empieza a sobrepasarse, pues oye, tampoco es una depuradora que puede con todo. Creo que me comentaste alguna vez el tema de los zoológicos, donde allí evidentemente están todos fatal, ¿verdad? Me suena que esto me lo comentaste. Por otro punto, desde otra parte, ahora te dejo que desarrolles el tema, pero también es una oportunidad para poder explorar diferentes especies animales, como científico, pues puedes llegar allí y probar una variedad tipológica muy superior a la que tienes simplemente pues yendo al campo en el que te vas a encontrar pues cuatro o cinco animalitos muy concentrados, pero no te vas a encontrar tres tipos de serpiente o de camaleones o de pirañas o de lo que sea. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia en los zoológicos? Bueno, en el caso de que hayas ido ya una vez conociendo o teniendo este registro. Vale, no, lo que, claro, no he ido, lo que te había comentado cuando tú una vez me lo propusiste para probar con diferentes animales, entonces, yo un poco también por haberlo comentado con compañeras, es que, ¿sabe cuál es el tema? Es que ir ahí es como decir, no le puedes ayudar. O sea, es como, imagínate, es como una, estoy pensando en una persona, ¿no? Sí, bueno, una persona, yo que sé, que está en la cárcel o que lo está pasando mal y tú vas a verla y habla con ella, pero claro, aquí estamos hablando a otro nivel, no le vamos a hacer, a ver, ¿qué energéticamente le podemos ayudar? Esto sí, sin duda, con la intención, podemos, yo creo, en estas situaciones, paliar un poquito, ¿no? Pero, para comunicar, yo personalmente es como un poquito más casi ético, porque si no, es como venirte aquí y decir, ah, mira, pero cuando te ha pasado a que tú lo estás pasando mal y qué tal, cuéntame, no sé, yo no soy capaz. Entonces, como claro, hablamos de telepatía, entonces lo podemos hacer a distancia y aparte, yo he hablado también con animales que no he visto, ¿vale? O sea, bueno, que tú me recomendaste este año, ¿no? Hablar con el escorpión justamente para transmutar que no te llegué a contar y nada, yo me lo busqué en internet, pero era bastante desagradable las imágenes. Pero bueno, nada, es como siempre, todo, es mandar la coordenada. Si tú vas con la intención, llegas. Entonces, además, el escorpión me mandó una visualización preciosa, lo último que me hubiera esperado en este mundo, pero preciosa para transmutar esta energía, ¿no? Entonces, volviendo a este caso, porque claro, ahí o haces un trabajo más físico como para sacar ¿no? Estos animales de ahí o para también concienciar, ¿no? Hay, por ejemplo, también, esto es lo mismo que pasa con los delginarios, ¿no? Y entonces, yo también cuando lo descubrí gracias a ver todo lo que hay detrás de esto y las casas de los delfines, entonces, o lo haces a nivel práctico como de defensas, ¿no? Para que ciertas cosas paren o ayudas a distancia si así lo sientes, ¿no? En animales que estén en estas condiciones o para conocer sobre ellos yo simplemente mando la coordenada o como hacemos con los animales con los que hablamos, ¿no? Con una foto y ya mandamos y ya llega la información. Sabes que para mí aquí hay toda una nube de información y ahí hay todo, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, ¿qué podrías probar tranquilamente? con cualquier animal genérico de cualquier especie independientemente de dónde está o incluso con el espíritu general pues de los tiburones, de los rinocerontes, de lo que sea y ya llegarías por lo menos a esa información de carácter más enciclopédico simplemente hablando con el espíritu general de todo ese de esa especie animal. Eso que sería relativamente fácil de hacer y lo mismo que si vamos a los que ya están en situaciones complicadas sean mataderos, sean zoológicos, granjas y demás pues lo que vamos a experimentar es sufrimiento y hasta impotencia porque tampoco podemos hacer mucho por ellos. O sea, la escucha siempre es buena pero claro, yo lo pienso por cómo la comunicación animal como la utilizo yo básicamente en las consultas es a beneficio del animal. Entonces, para comprenderle, saber también si está bien porque yo digo siempre mejor hacerlo cuando no pasa nada. Es como en el fondo es un elemento más de la familia que no se ha podido. Hay animales que en la primera comunicación yo me acuerdo uno que empezó y mucha información y escribir, escribir y al final era como como la primera vez que puedes hablar. Muchas veces prevenir mejor que curar y también es esto, es el beneficio para comprenderle y la pregunta siempre es ¿hay algo que necesites? ¿hay algo en lo que te podamos ayudar? porque a veces no pensamos y a veces yo sí que noto hay animales como que digo que son como almas más jóvenes y hay animales que tú ya entras en la primera comunicación. Yo recuerdo un gato negro italiano, Nerone. me sentí tan pequeñita como estar delante de un emperador y efectivamente he comunicado con él varias veces y uff toda una intensidad ¿no? Hay animales que me da no sé qué opinas tú pero me da la sensación como que han encarnado muchas veces o tienen mucha vida mucha sabiduría y como su nivel de profundidad es mayor. Sí, también algunos es como si vinieran de un linaje más potente más fuerte o sea hay como diferentes categorías energéticas y bueno también tienen su carta natal quiero decir que un animal tiene su carta natal entonces hay algunos que son más bravos y otros que son más mansos incluso perro de la misma especie pero este es más agresivo y este es más dócil y dices bueno a lo mejor son de la misma carnada incluso o sea que se llevan minutos esto se debe a que pueden ser diferentes tipos de almas o de cuerpos energéticos cada uno viene desde su linaje y también que tienen diferente morfología energética después también si quieres hablamos del tema plantas del tema árboles del tema minerales porque al fin y al cabo podemos hablar tanto con los seres animados como con los inanimados bueno a veces hasta con el ordenador o con los aparatos eléctricos cuando se estropean y también se puede sacar cosillas porque muchas veces he arreglado un problema informático hablando con con el electrodoméstico o con el aparato pero son diferentes niveles de información pero aún así te quería preguntar si has tenido alguna experiencia con plantas si realmente has explorado ese mundo y en qué nivel estás vale estoy explorando estoy experimentando tanto con plantas que con cristales con plantas a ver estoy experimentando además con música con ellas y ya bueno si habrá ahí te apetece haremos otro cuando tengo más así y haremos a ver si nos hacen también música en directo porque estoy experimentando a ver como este otro como lenguaje también y sí que me pasó una vez creo que justo hace años cuando tú me dijiste bueno pero te lo pruebas también con plantas ¿no? entonces me fui como un bosque bueno me senté había un ruachelo ¿no? me senté ahí había todo un bosque enfrente y luego una vez a la calle por el otro y me senté ahí y nada yo siempre con mucho me siento tener siempre mucho respeto pidiendo permiso y estando ahí como decir bueno porque a veces creo que como humanos ¿no? somos un poco invalentes ¿no? como invasivos invasivos eso y y nada y entonces me pongo ahí nada abierta a escuchar y fue muy curioso porque lo que escuché fue el agua era como un coro creo que te lo comenté ¿no? fue muy bonito porque era un coro y yo sentía como gocita era el de achilo ¿no? eran como gocitas y todas hablaban juntas y sí que ellas me preguntan a mí ¿qué haces aquí? y fue muy bonito porque esa otra cosa también ¿no? que yo creo nosotros nos complicamos mucho cuando en esta comunicación es como cuando canalizas con tu guía con lo que sea ¿no? son conversaciones muy naturales muy normales y ya me preguntó el agua me preguntaba a mí ¿qué hacía yo ahí? y digo realmente yo he venido a hablar con las plantas digo pero encantada que aparezca y no recuerdo bien que me dijeron que no me casaseis escrito ¿no? pero fue muy bonito hasta se alegraron que yo estuviera ahí abierta ¿no? a escuchar eso sí que a la espalda que había como una hilera de árboles más como secos porque estaba al lado de la carretera sí que me giré a cierto punto porque noté un tono un poco así como no digo rabioso ¿no? pero un poco me giré y efectivamente había un árbol que era seco porque esto era todavía antes del confinamiento ¿no? y estaba y noté como sí que le pregunté cómo estaba a ver estaba ¿cómo te puedo decir? no tanto enfadado entre el decepcionado el triste y me decía por un lado porque estaba separado de todos los demás o sea todos los demás estaban juntos y él estaba ahí suelto y luego también porque bueno será porque había la calle la carretera ¿no? era como era un poco así a nosotros los humanos ¿no? como como que no les tenemos muy en cuenta bueno y sobre todo y nada se sentía muy solo eso eso sí eso de los árboles yo también lo he comprobado pero ya el propio don Juan de Castaneda hablaba de que cuando conectabas con los árboles muchos de ellos eran ligeramente hostiles y precisamente estaban decepcionados con el comportamiento humano claro al talarlos al utilizar al quemarlos bueno es decir que no estaban demasiado contentos en general creo que en general todo lo que son entidades vivas muy longevas aglutina mucha sabiduría también mucha experiencia y también creo que tienen como una especie de mente colectiva donde se agregan los conocimientos de unos y otros y de ahí la importancia de tener ese conocimiento agregado de tanta humanidad entonces aunque contigo en exclusiva o personalmente no tengan nada contra ti pero si contra los humanos entonces claro son demasiados humanos los que se han portado muy mal con los árboles y por eso pueden estar un poco enfadados también el tema del agua puede ser que estuvieras hablando con los elementales del agua que también están a mí muy presentes yo suelo hablar más con los del aire como soy muy de aire con los del aire tengo como mucha comunicación y es muy fácil y son los que te ayudan a pensar mejor y a canalizar mejor los elementales del aire entonces te ayudan con el viento incluso he llegado a veces en días de mucho calor a pedir que me den un poco de viento y eso es muy bueno el estar es un día que hace un calor tremendo no soplan al viento digo por favor venga elementales un soplo de aire fresco y llega un soplo de aire fresco literalmente o sea que es algo bastante útil incluso en términos prácticos jugar con los elementales que al fin y al cabo para eso están un poco para interactuar con el que sepa hacerlo de ahí la danza de la lluvia y otro tipo de rituales para jugar con el viento para jugar con el aire para jugar con la tierra para jugar con el fuego y establecer una armonía con la naturaleza en definitiva claro que bueno sí sí tengo muchas ganas de experimentar y estoy también con una planta que le he puesto bueno ahí le he creado todo un esto para las hadas y también estoy mirando hay cristales bueno que tanto para justo para para entrar en contacto sobre tu ayuda para entrar en contacto justo el otro día descubrí esta con que esta 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 rogolita me parece se llama que tiene como una cruz y se llama también piedra de las hadas o algo así y nada entonces estoy experimentando justamente porque si yo creo también voy leyendo algo sobre las sabidurías de la bueno de la planta y de de como ellas están conectadas de como una crisis más alta para protegerla o sea hay una comunicación entre o sea hay una inteligencia que yo muchas veces mira empezado por los animales estoy profundizando en las plantas y siempre más te das cuenta de cuánto nos creemos superiores y todavía nos falta mucho camino esta es la sensación que tengo yo cuanto más entonces me quiero acercar siempre más porque como hay mucha más sabiduría ahí no sé nosotros pensamos simplemente en cómo la naturaleza regula los ecosistemas de una manera perfecta porque lo que regula un ecosistema es la diversidad de especies que hay en él para que no haya no puede haber demasiado de una ni demasiado de otra porque si no uno se queda sin comida el otro se queda sin calor o sea todo en la naturaleza está previsto entonces digo bueno previsto ¿por quién? pues en parte por ellos mismos que van generándose y se van regulando unos a otros o sea hay una sabiduría perfecta y por eso cualquier científico que analiza lo que sucede en la naturaleza tiene que ver un diseño inteligente tiene que ver una inteligencia operando constantemente porque digo esto no puede ser el fruto del azar pues cuando empezamos a interactuar desde otra mirada desde otro lugar nos damos cuenta de que podemos aprender mucho sobre la vida en general sobre la vida en mayúsculas simplemente si escuchamos y observamos tanto con los sentidos físicos como con los sentidos mentales como con los sentidos espirituales que hacemos aquí hay un tema que me has comentado muchas veces que me gustaría también conocer tu opinión que es el tema de las expectativas que hay respecto a las conversaciones o canalizaciones que se pueden tener con las entidades o animadas o no animadas es decir por ejemplo pues con un cuarzo o con una shungit bueno ¿qué puedes decir respecto a las expectativas? hay gente que seguro que va con la idea de que tiene que recibir unas cosas descomunales una conversación perfecta todas las de las conversaciones que tienes ¿cómo son realmente estas conversaciones y qué es lo que una persona puede esperar de ellas? claro las expectativas yo creo en todo esto son claves o sea es clave no tenerlas básicamente bueno como creo en la vida en general pero en estas cosas más entonces mi experiencia es no es que no vengan o sea somos humanos y con esto vamos a lidiar esta vida ¿no? entonces expectativa vamos a tener pero si yo me doy cuenta además si yo me doy cuenta que estoy conectada ¿no? por ejemplo yo ahora que estoy experimentando con las plantas ¿no? estoy con música probando a cantar con ella o a ver si la jacarí a ver cómo reaccionan ¿no? claro estás esperando que te digan que te llegue algo y eso cuando te das y esto es mental entonces cuando tú te das cuenta que estás en esta parte sabes que ahí estás bloqueando cualquier tipo de información entonces la tienes que soltar entonces como todo es un entrenamiento pero a mí todavía por eso digo ¿no? con los animales no me suele ya no me suele pasar ¿no? por tantas prácticas ¿no? y tanta costumbre pero aún así hay momentos que humanamente viene la expuesta ahí y bueno no hay que esto lo quiero entender lo quiero entender quiero mostrar algo y no lo tengo claro es para mí lo que es importante es ver que estás teniendo una expectativa y soltarla para poder restablecer ¿no? este este flujo ¿cómo son? porque luego cuando hay realmente este flujo es que la magia sucede o sea sí que con cristales de momento algunos nuevos estos ¿no? que estoy o para comunicar estoy descubriendo que me encanta porque es muy suave la que además la tengo en la mano la celestina por ejemplo ¿no? pero hablé la primera vez hablé con un citrino que era una de las primeras piedras que utilicé cuando empecé a canalizar y me dio un mensaje un mensaje muy parecido cuando canalizó por ejemplo con mis guías ¿no? que me suele llegar la mayoría como una escritura automática ¿no? ahora no recuerdo ¿eh? que me dijo pero sí que le pregunté por ejemplo su función bueno como tipo de de piedra ¿no? pero volviendo al tema de las expectativas ¿qué me puedo esperar? no te esperes nada es mi respuesta porque así puede llegar todo y mucho más porque siempre que la tenemos también por eso antes así esta metáfora ¿no? con la ventana en la comunicación porque muchas veces claro viene el ítimo no porque sabes esto y el comportamentalista será porque es el oso del otro el nuevo y todo esto ya te crean sí y no porque efectivamente yo digo a veces te sorprende con efectos y fuego de artificio y te llegan con otra cosa que no tiene nada que ver con aquel y entonces es como tienes expectativa obsérvala y dile bueno nos vemos luego y sigue es lo que hemos dicho antes el corazón antes que la mente la expectativa es mente la expectativa es una idea a priori antes de empezar tú ya tienes una idea de lo que vas a escuchar entonces digo esa idea tiene que ser eliminada o por lo menos apartada para que la transmisión se pueda hacer correctamente que de hecho al final cuando hablamos de canalizar es eso o sea ahora estamos hablando de animales de plantas de minerales realmente la canalización siempre es voy a estar abierto a escuchar sin tener ninguna expectativa de lo que voy a escuchar como mucho puedo lanzar una pregunta un tema o lo que sea a veces pues digo venga abro los registros acásicos que salga lo que tenga que salir punto si juego con ello a ver qué pasa y luego el tirar de ese hilo si no sé cómo continuar pues sigo dejando que mi mente vaya moviéndose al compás de lo que voy sintiendo exacto sí sí es así es así y a veces no sucede nada no no es como decir ahí a ver y luego entra nuestra frustración y todo eso y no es mantenerte bueno yo esto lo digo sobre todo bueno a mí el otro día en estos experimentos que estoy haciendo con las plantas y dice venga va que canto contigo va a ver a ver que me llega y no bueno sí que ha hecho toda su música cantamos nos tuvimos bastante pero claro bueno y digo bueno esto es lo que ha llegado hoy entonces es como decir muchas veces de todo eso nos esperamos algo bueno volvemos esperamos la expectativa algo y no pasa nada si no sucede nada no has disfrutado lo importante que estés ahí tienes una función y yo lo digo siempre también en la comunicación porque a veces nos perdemos entonces digo vuelve a conectar con tu objetivo cuando ves que se bloquea que no recibes la información que crees que no porque responsable que tenía a veces tienen ansiedad y tú sientes eso lo está pasando mal porque el animal está mal entonces esto claro te pone un poco presión digo vuelve a conectar con por qué estás ahí tú tú estás ahí con tu corazón para escuchar al animal suelta todo lo demás tú estás ahí olvídate y escucha y verás que llega la información y algo que también quería comentar porque claro al fin y al cabo la comunicación siempre es bidireccional entonces hemos hablado un poco también hemos hablado bastante de lo que es la recepción como canalizar y entender y yo me gustaría hacer también un apunte y que tú lo complementes sobre cómo emitir bien correctamente y claro creo que la pauta es la misma es decir a veces escucho a personas que le están dando una charla al perro o al gato dándole una serie de rodeos intelectuales que el animal no comprende digo yo el cuerpo mental del animal precisamente es más pequeño que el tuyo y no va a entender operaciones demasiado complejas o demasiado abstractas entonces intenta condensar lo que tengas que decirle en paquetes de información emocionalmente sintéticos y claros lo que quiero ven aquí vamos para allá eso aquí no eso no lo hagas nunca o esto está bien o esto está mal pero que sea sencillo lo sencillo lo van a entender claro cuando una persona emocionalmente no es capaz de expresar lo que siente de una manera sintética entonces lo que crea es algo ambiguo o contradictorio el animal no sabe cómo decodificarlo totalmente claro aquí entra primero eso yo lo veo a veces en las consultas pasan las preguntas a lo mejor una pregunta son cuatro líneas entonces bueno yo con qué entiendo el concepto la pregunta pero al animal le digo tres palabras exacto le vuelve lo de su huevo sencillo además porque en general ellos ya la mayoría de cosas ya la saben luego otra cosa que ha dicho efectivamente el tema es que aparte que nos enrollamos y ellos son más sencillos también nosotros lo que hacemos es que le hablamos no desde una coherencia y esto es lo que le confunde porque nosotros a veces pensamos una cosa sentimos otra y decimos otra entonces y ellos ya ahí se pierden ¿vale? porque ellos son coherentes ¿no? entonces esto es el ejemplo y algo que recomiendo porque pasa mucho por ejemplo lo tienes que dejar en el veterinario por una visita por algo y le decimos bueno tranquilo que no pasa nada que luego te vendré a buscar y por dentro tienes una ansia que te cagas y una angustia claro esto no le va a dejar tranquilo o sea el animal se queda mal entonces yo invito siempre antes de ir al veterinario trabajate tú tú entra en calma porque si tú estás sientes calma le hablas transmites calma estás en coherencia este mensaje le lleva ¿vale? incluso en un momento dado tengo miedo digo espero que te pongas bien y el mensaje que te doy es sí estoy preocupado por ti pero no quiero transmitirte esa preocupación o no te quiero transmitir una cosa contraria a la que siento digo estoy preocupado y quiero y deseo que te pongas bien lo cual es coherente perfectamente y no queda ningún tipo de distorsión o sea es una comunicación al final más asertiva claro claro eso y también ellos perciben mucho con imágenes y esto me ha pasado en cuanto a casos sobre todo una chica creo que le transmite bueno todo les transmite bueno realmente nosotros cuando pensamos algo ya creamos una imagen aunque no nos damos cuenta y fue muy curioso con esta chica que quería avisar que tenía tres gatas que por la temporada de verano se iban a una casa en la isla y tenía que hacer este viaje quería avisarla de este viaje que bueno era en coche un viaje un poco largo si necesitaban algo vale yo conecto con las gatas y en el coche en el explicarles que el viaje la imaginé en el coche y solo hay dos eran tres y solo veo dos una delante una delante bueno cuando cuando hablo que la responsable me dice que fuerte es que llevo unos días pensando en bajar con una en tren porque tres en el coche entre ellas se pueden volver un poco locas entonces estoy pensando de bajar en tren con una en volver y bajar con las otras dos en coche claro a ellas le ha llegado la información de verse solamente dos en el coche entonces esto mandárselo mandarle la información como a palabra pero como reforzada por la imagen clara coherente ¿no? esto he visto que me ha pasado en varios casos esto que yo veía algo y luego me decía sí que yo he pensado en eso bueno es que no les puedes engañar porque precisamente ellos captan las órdenes claras y si tú internamente estás dividido ellos captan esa división o sea que no es como un humano que no puede leerte fácilmente tu cuerpo emocional salvo que sea sensitivo claro entonces ahí te obliga a ser mucho más honesto mucho más sincero pero claro el ser humano está tan acostumbrado a mentir que lo ha automatizado tanto que ya lo hace por inercia ya uno se miente a sí mismo miente al animal miente a la pareja miente a todo Cristo y ya lo ha normalizado de ahí que aunque solo sea por el ejercicio de coherencia interna que exige el intentar la comunicación animal solo por eso ya merece la pena si además consigues mucho más porque lo hay para conseguir pues oye eso que te llevas de una experiencia que es tremendamente significativa y profunda pues sí por último me gustaría preguntarte qué experiencia has tenido con aves con animales voladores tipo pajaritos loros murciélagos búhos cuervos espera ¿por qué te espera? porque te planteo antes mientras vas preparando porque pienso que tiene que haber una diferencia significativa entre los animales terrestres los acuáticos los aéreos creo que tienen que haber diferencias bastante importantes entre unos y otros vale estoy pensando recuerdo una paloma en la playa pero claro es verdad tengo que decir que no me pues no me no me puse en plan me acuerdo que le quería dar agua entonces claro está en la playa ¿no? yo de la botella de agua de plástico en el tapón le puse agua un poco así pero estaba cerca de mí entonces decía bueno no me voy a mover porque si me muevo se va pero entonces me pude ir muy concentrada con la intención de que llegara a beber el agua o sea si tenía sed obviamente y al final mira estuve hasta con los ojos cerrados para no mirar no girarme no moverme y al rato cuando abrí los ojos ya no había agua entonces bueno nada y yo voy muy en aquel momento no fue no fue para conectar como para saber un poco más conocerle más sí que justo ayer estaba con una amiga y cerca de un parque y vi unos pajaritos como bueno era uno había muchos pero uno que se estaba como rozando el pecho en la tierra y yo que le pasa algo que le pasa algo que no sé y no y yo me dice no no yo creo que se está frotando para soltar la energía me ha dicho y me llamó la atención porque luego miramos y lo estaban haciendo otros no he llegado a comunicarle hice una foto y un vídeo y lo tengo ahí pendiente y luego sí que águila más que comunicar ahora no recuerdo si a veces pasan algunas comunicaciones que se presentan como animales o el animal se transforma en otro que es simbólicamente un animal de poder o se presenta como otro animal de poder entonces sí que el águila a veces ha aparecido pero digamos que no le he hablado directamente sí que yo cuando como por ejemplo me pongo en casos que a lo mejor son un poquito más complejo o cualquier cosa que yo sienta la necesidad de pedir apoyo y siempre tengo un águila que viene aquí y un colibrí que viene aquí y es curioso porque tienen siempre actitud diferente hay veces que se ponen muy serio hoy por ejemplo los he llamado antes y se despojonaban se despojonaban eran muy así todos contentos entonces no el águila sí que la como la tengo presente pero no no he llegado directamente a comunicar con tú sí sí he tenido algunas y bueno siempre te quería comentar ya la última cosa para finalizar quería preguntarte yo sí que he tenido y ahora te contaré si quieres un poco si has tenido experiencias con animales que no están físicamente aquí es decir pero me refiero dragones centauros gárgolas o sea animales mitológicos centauros unicornios o sea realmente como existen en otro plano has llegado a tener comunicaciones con ellos y si has tenido como animales otros de poder qué experiencia has tenido yo he tenido bastantes muy interesantes al respecto pero quiero conocer las tuyas vale pero luego cuentan las tuyas también contaré algunas simplemente alguna que ha sido más significativa pero dime vale sí mira en concreto fue ya hace unos años con los unicornios porque ya a raíz de mi sobrina que en aquel entonces tenía 10 años y me dijo bueno tía pero si tú hablas con los animales entonces puedes hablar con los unicornios también digo bueno supongo digo déjame mirar porque estaba leyendo un libro de unicornios y nada entonces yo me puse como digo mándame una foto del dibujo del libro y me puse y sí sí me contestaron y todo y lo que me llama la atención es que fue hace unos años y me hablaban de que ellos bueno porque ella tenía todas unas preguntas pero un poco lo que era relativo a su propósito su misión es el cuerno ¿se dice? sí el cuerno es como su faro o sea como que simbólicamente ellos se iluminan o van a iluminar situaciones o sea donde hace falta poner luz en todos los sentidos de verlas de iluminarlas es como llevan esto y lo bueno luego bueno ella le preguntaba si había solamente ocho familias porque en el libro decía esto y me explicaban que no que eran muchos más eran muchos más tipos y cada uno tenía su como peculiaridad su tipo de trabajo especial decían cómo sucede con los cristales que son muchos y cada uno tiene esos lo más curioso es que a distancia de eso dos o tres años yo ya esto bueno no me acordaba este detalle de la luz en una sanación energética a una persona que todo se aparece de manera igualmente metafórica que casi siempre aparecen animales acabó esta sanación empezó con un erizo era un erizo muy encerrado que hacía labirintos y labirintos y labirintos bueno cuando se transforma pasa muy rápidamente de cabalí a caballo o unicornio y cuando está unicornio activa este como esta luz este cuerno y era bueno en referencia a esta persona era el mirar con perspectiva o sea era iluminar o sea su propio mirar con perspectiva sus situaciones iluminarla y también otras era sanarla era como una capacidad de sanar y me llamó mucho la atención porque cuando lo vi ahí digo espera espera ¿qué me habían dicho? y fui a buscar esta conversación y digo mira que hace tres años me dijeron bueno la función del unicornio era la misma ¿no? digo mira fue muy curioso sí que un dragón me apareció ahora diciendo de sanaciones energéticas era pero era un dragón era un dragón bonachón en el sentido que era un poco así que no encontraba no encontraba el camino no encontraba el camino hasta que sí sí hasta que se transforme en un caballo y ve un río de agua y a través del agua puede subir bueno se desarrolla toda la toda la sanación ¿no? pero eso creo que unicornio sí que me están así cuenta tú que tengo curiosidad yo los unicornios los he utilizado muchas veces o mejor dicho me han asistido en sanaciones entonces lo típico si estás intentando sanar a alguien ves un bloqueo ves alguna mancha que no puedes sacar llamas a un unicornio enfoca allí el cuerno y sale disparado y limpia enseguida entonces utilizar totens o animales de poder o animales mitológicos te pueden ayudar en un momento para sanaciones entonces con aquellos con los que he tenido más relación han sido con dragones de muchos tipos entonces hace unos meses que estuve intentando pues limpiar toda la parte de reptilianos anunnakis dracos y demás intentando limpiar eliminarles la parte negativa la parte oscura quitarles de los puestos de poder del planeta me di cuenta que reaccionaba muy bien frente a dragones blancos o sea si tú llamabas a dragones blancos las entidades reptilianas enseguida se plegaban enseguida reaccionaban bien lo tomaban como una especie de madre o padre entonces enseguida cedían y es como oye que llamo a tu madre entonces llamas a un pedazo de dragón blanco y entonces esas entidades que eran muy agresivas de repente se plegaban y dices vale sí mami lo que tú digas y entonces podías hacer grandes limpiezas energéticas cuando detectabas que había entidades reptiles oscuras regresivas en diferentes países llamabas al dragón blanco y el dragón blanco enseguida lo liberaba y también he utilizado a diferentes dragones para limpiar egregores en el cuerpo mental tanto de la raza humana como de bueno de todo lo que es bueno lo que es la humanidad en general como de algunos individuos en particular con el fuego que ellos lanzan pueden eliminar muchísimas creencias limitantes muchísima basura mental o incluso te pueden ayudar a alcanzar el silencio interno de hecho los dragones negros te sirven para eliminar pensamientos destructivos son purgadores o eliminadores son como las shungit como los minerales pues haces que lancen el fuego directamente hacia tu cuerpo mental y eliminan todas las impurezas entonces dragones negros son manos de santo para limpiezas de energías mentales densas o sea tienes mucha densidad mental fuego purificador de dragón negro eso es mano de santo como ayudantes para los trabajos energéticos al igual que te puede traer pleyadianos te traes guías o te traes arcángeles pues también te puede traer diferentes tipologías animales y los dragones en ese sentido pues vienen de putísima madre que bueno que bueno probaré probaré bueno también animamos a la gente a que pruebe a que tire de figuras mitológicas tipo elfos bueno hadas todo tipo de criaturas gnomos todo lo que aparece en la mitología que lo pruebe de invocar porque todas esas mitologías están hablando de seres reales que existen en la cuarta dimensión en el mundo etérico y en el mundo astral y si los utilizamos o nos apoyamos en ellos dentro de las sanaciones pues veréis resultados espectaculares así que merece la pena apoyarse en todo lo en todo lo que existe al fin y al cabo exacto exacto sí sí todo lo que existe y no vemos exacto pues es aprender a verlo primero lo imaginas y luego poco a poco pues lo vas viendo que es la gracia exacto exacto sí sí lo vas sintiendo sobre todo mira yo siento siempre que ha sido un poco el lema ahora de la parte como del curso un poco avanzado para profundizar en esta parte energética porque lo siento así como intuición intención y confianza hacen magia o sea esto que en toda esta parte como decir del invisible que no tengo la foto del animal o que no sé bien cómo hacer esto ponte con tu intención intuición y confianza en lo que hace yo he visto que suceden milagros o sea como que seguías en sanaciones ¿no? por ejemplo yo no mira esto siento le voy a poner mira me pongo esta música y se la voy a poner la estoy mandando esta música y te dicen después de dos horas que la persona está mejor que se ha levantado ¿me entiendes? o sea y entonces hay que experimentar pero es verdad que yo creo hay mucha resistencia porque bueno ya sabemos que no hay interés ¿no? a que exploremos y nos empoderemos tanto ¿no? pero cuando muchas veces me dicen porque claro me dicen que si estoy loca o que vivo en el mundo y que digo pues sí y encantada y no quitarme de aquí por supuesto yo creo que esto es el verdadero cambio de paradigma y vamos voy a poner todo el esfuerzo que esté por mi parte y estoy seguro que tú también para que las personas se acostumbren ya a pensar en otros términos a sentir en otros términos y a trabajar abierta y directamente con el mundo energético sin resistencia sin reticencias sin prejuicios porque es así como se consiguen los resultados o sea esto es lo más nocivo que nos han extirpado o sea nos han extirpado la capacidad de conectar con esos mundos o por lo menos han intentado disuadirnos de hacerlo y de hecho la persecución o caza de brujas es eso es intentar desde el paradigma cientificista anular o despreciar todas estas herramientas energéticas que tenemos todos de base que respectivamente le llaman pensamiento mágico digo no esto es el pensamiento de magia que es precisamente aquello con lo que hemos venido con lo que estamos dotados y con lo que podemos realmente sacarle partido a esta existencia y a esta encarnación claro totalmente de acuerdo cada uno a su ritmo a su manera yo creo que con que se ponga con la curiosidad de un niño sabe alguien le llama más la planta ponte ahí no o sea eso no es la intención o te llama más cualquier otra cosa no pero de escuchar no de escuchar de sentir hay mucho más a mí a veces ahora me pasa al revés ¿no? a lo mejor estoy conduciendo y digo ¿qué es esto? como esto de material ¿no? de tan así ¿no? así y es maravilloso y aparte que ahí para mí se está muy bien siempre digo cuando comunico cuando estoy con plantas cuando estoy conalizando claro siempre otra vibración siempre no sé mejor es que solo la gratificación que te proporciona a nivel personal el intentarlo el hacerlo el ponerte a ello ya merece la pena pero es que eso es solo una cosita más de las muchas que te da y aunque no sea la principal sí que debería por lo menos servir como incentivo para aquellas personas que tienen un mundo emocional con muchos vaivenes y bueno pues por lo menos ponte a esto y como mínimo te vas a sentir mejor claro claro que sí muy bien pues si quieres cierras tú la charla ya que eres la anfitriona y este es al final acabó tu canal pero bueno que yo encantado de haber estado aquí conversando contigo y aprendiendo de toda tu experiencia dentro de esta comunicación animal yo tengo mucha menos muchas menos experiencias a que no me dedico profesionalmente a ello y solo hago nivel amateur y no tengo tantos registros como tú pero me parece una herramienta descomunalmente práctica súper interesante súper inteligente y ojalá más gente empiece a practicar desde ya o sea que lo que quiero es que se hagan ya y ya estén haciendo telepatía ya con todo lo que pillen con el pajarillo del árbol de al lado o con el de la pecera o con lo que sea claro claro eso es bueno yo te agradezco muchísimo bueno también todas tus experiencias yo me estoy un poco estoy profundizando también en esta parte como más energética más energética y más bueno también con las sanaciones porque como te llega más información a veces y pero yo también mi invitación es a explorar explorar o sea yo sigo aquí diciendo a ver qué pasa y a ver si hago esto y a ver el otro y a ver este que me dice y a ver lo que me transmite así que yo creo nada eso tener este entusiasmo del niño que tenemos dentro que es lo que nos permite hacer eso así que adelante yo animo a todo el mundo a hacerlo de la manera que sea a hablar con todo Cristi en cualquier momento de nuevo eso de nuevo Robert agradecerte muchísimo todo eso ha sido un placer también este este compartir encantada más adelante de hacer cuando tenga un poco más así de historias con las plantas y los cristales yo también haré los deberes así que compartiremos cosas nuevas perfecto estupendo ya encantada así que nada muchísimas gracias a todos también los que han escuchado y que se van a abrir cada uno a su rito a su medida a todo este mundo un besito y un abrazo muy grande un beso un abrazo a todos chao adiós chau chau Gracias por ver el video.